Hola amigos de YouTube, soy Carlos de Mundo Natural y hoy les quería traer un video sobre diamante de Ull, un ave colorido muy hermoso en sus plumas, originaria de Australia. Quería traerle este vídeo para poder enterar un poco más de esa formidable ave, vamos con el vídeo. El diamante de Ull, Eritrura gouldiae, es una especie de ave peseriforme de la familia Stryldidae, nativa del norte de Australia. Hay evidencia que la población de esta especie australiana está en declive, incluso en su bastión cerca de Catery, en el norte del territorio de Australia. Se cría en cautividad como mascota, no se reconoce en sus especies. Este pájaro es propio del norte de Australia, encontrándose en la península del Cabo de York, al noroeste de Queensland, el norte del territorio, y la región de Kimberly, en Australia Occidental. Su hábitat son las sabanas y las zonas boscosas, tropicales, donde hay llanos abiertos con árboles altos cerca del agua. Aparentemente estos pájaros hacen migraciones cortas al sur durante la temporada lluviosa y regresan para la temporada seca. Suelen anidar en huecos dentro de los árboles y generalmente cerca del agua. Los diamantes de Gould miden alrededor de 13 a 14 centímetros de longitud. Ambos sexos presentan colores vivos como verde, amarillo, rojo, azul, pero los machos suelen ser más brillantes que las hembras. Una diferencia más notable entre el macho y la hembra es que el pecho del macho es púrpura, fuerte, mientras que el de la hembra es color malva. Hay tres variaciones de color del diamante de Gould, con cabeza negra, con cabeza roja y cabeza naranja. La variación con la cabeza negra es la más común en la naturaleza, mientras que con cabeza naranja es muy poco frecuente. Se creía por mucho tiempo que estas eran tres especies distintas, pero ahora se sabe que son todas, son simplemente variaciones de la misma especie. Los pichones son distintos por sus colores. La cabeza, los costados y el pescuezo son grises y la espalda, las alas y las timoneras son de color oliva. Los vientres son de color mallón ligero y los picos son negros con punta rojiza. Las patas son de color mallón ligero también. Las crías, recién salida del cascarón, son rosados y sin plumas, hasta que tengan unos 12 días. Después de este tiempo, las plumas empiezan a aparecer. Se piensa que los colores de las hembras son menos brillantes para que se mezclen con el fondo, mientras incuban los huevos en el nido. En cambio, con sus colores brillantes, el macho puede distraer a un depredador lejos del nido para proteger a sus crías y a su pareja. Los diamantes de gul son pájaros muy sociables y forman bandadas grandes que pueden contener hasta mil individuos. Durante el anigamiento, dos parejas pueden compartir el mismo nido o el mismo hueco de árbol. Los pichones salen del nido después de tres semanas. Son pájaros callados y tímidos, que no suelen anidar cerca de los humanos. Pueden anidar en pareja. Cada pareja pone una media de cuatro a seis huevos y empiezan a incubarlo a partir del último huevo que ponen. Las crías de diamantes de gul nacen con tres nódulos a cada lado del pico. Esto hace que los padres se orienten dentro del nido para darle el alimento. La forma de pedir alimento es moviendo la cabeza de un lado a otro. A los 25 días, las crías saltan del nido. Es en ese momento cuando aprenden a comer solas, pero seguirán reclamando ser alimentadas por sus padres. Como la mayoría de otros pinzones, el diamante de gul es granívoro. Prefieren comer entre hierbas altas en vez de sobre la tierra. Durante la mayor parte del año se alimentan con semillas de pasto. Sin embargo, durante la temporada de cría, su dieta consiste casi enteramente de insectos, como escarabajo, mosca y araña. Los insectos contienen mucha proteína y ayudan a satisfacer el apetito perigüeño de los pichones. Comen juntos en grupo y pueden tomar la comida mientras están sobre la tierra o en vuelo. Los diamantes de gul succionan el agua al beber, lo cual es poco común para aves en general. El número de diamantes de gul ha disminuido dramáticamente durante el siglo XX. Su hábitat se ha reducido o ha sido alterado. Los piojillos de los sacos aéreos, un parásito, también ha afectado mucho el número de estos pájaros. Resulta que sus colores hermosos permiten que los depredadores lo cacen fácilmente. Los incendios también son una amenaza principal para su población natural. Sin embargo, debido a su popularidad como mascota, la especie no está en peligro. Se han empezado ciertas acciones para rescatar y conservar su hábitat natural y construir cercas protectoras para evitar daños causados por herbívoros. También fue propuesto encontrar hábitat más apropiado para su conservación. Intentos de reintroducción no han sido exitosos hasta ahora. Sin embargo, el programa de reintroducción continuará en el este de Queensland. También fue sugerido desarrollar instrucciones para los propietarios de Hacienda sobre el manejo apropiado de las tierras que ayudará con el programa de conservación. En cautiverio necesitan un buen alimento para pinzones, aguas frescas, gravillas, un jibión, perchas, frutas, vitaminas y unos juguetes para divertimento. El agua debe ser reemplazada cada día y la jaula debe ser limpiada frecuentemente. Estas aves son propensas a infección por los piojillos de los sacos aéreos y una deficiencia de yodo, especialmente durante el periodo de la muda de pluma. Por esto, uno debe mantener jaula limpia y proveer un suplemento durante el periodo de la muda. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo de esta colorida ave, que es el diamante de gul. Se ha dispersado por todo el mundo por sus colores y es muy lindo, sabe? Bueno, espero que hayamos aprendido un poco más. denle like, suscríbase al canal y hasta el próximo vídeo.